Si es, esta es su sección en el mar, permítanme recordarles que sólo aquellos que han vivido en las proximidades del mar conocen del dulce sabor que tiene la sal. Y al inicio de esta sección, haciendo un breve paréntesis para quienes nos sintonizan por primera vez, este programa que está compuesto por tres secciones principales, una es el mar, otra es el aire y la otra es la tierra. Hoy, como cada miércoles, el programa inicia con su sección en el mar. Y mi nombre es Amarilis Esteves, quien tiene la responsabilidad de llevarle las informaciones que tienen que ver con este mundo del turismo, porque al tratarse del mar, regularmente los temas vienen ligados al turismo. Y en una primera información, decirles que como ayer estuvimos hablando de una nueva, bueno, no es de una nueva, sino de una fundación que trata y que se ha encargado de impartir cursos que tienen que ver con los conocimientos marítimos, pues hay un nuevo, es un diplomado que van a impartir entre tres o dos instituciones, precisamente, que van a través de este diplomado a dar a conocer la nueva ley de comercio marítimo, porque como se trata de una nueva pieza, pues es necesario que vayamos conociendo a profundidad de qué trata, porque tener una nueva ley y no conocerla es lo mismo que no tenerla. Pues la Facultad de Humanidades y el Centro de Educación Continuada de la Universidad APEC, lo que conocemos como una APEC, en coordinación con la Fundación Tito Mella, que fue de la Fundación que hablamos en el día de ayer, han informado sobre la apertura del diplomado, la nueva ley de comercio marítimo, el cual será impartido en la modalidad semipresencial, así va a dar la posibilidad o la mayor facilidad para quienes estén interesados en participar del mismo. Este diplomado estará dividido en diez módulos y será coordinado por la experta en derecho marítimo, la señora o la doctora Yudelis Espinal, quien ha sido de esas personas más propulsores de la nueva ley, de la cual existen muchas expectativas, y existen muchas expectativas porque estábamos trabajando en este sentido con un documento, un manual que fue traído desde la época en que llegaron los haitianos con su invasión a nuestro país, y con ese tratado era que estábamos tratando los asuntos marítimos. Hoy tenemos una nueva ley y es bueno conocer de qué se trata. Las clases, para quienes estén interesados, serán impartidas los martes a partir del 18 de abril, de 6 a 9 de la noche durante diez semanas, todos los martes durante diez semanas. De acuerdo al comunicado, las informaciones adicionales estarán siendo ofrecidas a través del número de teléfono, que también es de WhatsApp, 829-961-8688, para que tengan información sobre este diplomado, sobre la nueva ley de comercio marítimo. Y en una segunda información, hemos visto cómo en Anato sucedieron muchas situaciones, en muchos casos importantes, informaciones interesantes sobre nuestro país y sobre Santiago, que era el punto focal de esa gran feria de Anato, que fue en Colombia. Pero, ¿qué pasa? Allá estuvo el ingeniero Estrella, este santiaguero, y dio unas declaraciones. Y él se está quejando de que como Santiago no tiene la posibilidad de ofrecer un turismo de playa, de arena, de sol, que es el turismo que mayormente vende, y han querido también ofrecer desde Santiago la posibilidad de hacer turismo o ecoturismo, él dice que el ecoturismo no es tan masivo, por lo tanto no es rentable. Y él tiene una, una, bueno, él está haciendo, es una, vamos a decir, ¿cuál es la palabra? Él está señalando cuál es la mayor posibilidad que tiene Santiago para hacer turismo, que es el turismo de convenciones, el turismo de eventos. Vamos a escuchar de voz del señor Estrella, este empresario santiaguero, que ofreció unas fuertes declaraciones y también ahí aprovechó para remeter sobre el clúster turístico de Santiago y qué está haciendo el clúster o qué no ha hecho en todo este tiempo. Fíjense que dentro de los clústeres, ¿qué digo? No pude mencionar dolorosamente el clúster del turismo. Porque el clúster del turismo, ministro, que se fundó, me dijo el presidente del clúster en 2013, la realidad que lo que era una poesía, trabajamos con organismos internacionales en acuerdos de intención, pero no logramos absolutamente nada. Realmente, ministro, usted sabe que no tengo la necesidad de hacer con usted Salamerías Mantecosas. El que ha importantizado el clúster del turismo es usted en su ministerio. Fue a Santiago, lo creó. Puso. Puso. Hizo que esta feria importantizara a Santiago. Hay una gran delegación de santiagueros que están aquí gracias a usted. Y vemos que sí, finalmente, podemos enfocar la ciudad como un destino turista. Lo hemos hecho todo bien. Yo creo que no. Yo creo que nosotros tenemos que hacer, como santiagueros, un acto de constricción, como me decían en el catecismo. Un yo pecador. Nosotros nos hemos equivocado cómo enfocar el turismo en Santiago. Porque como tenemos un ciudad, un país de turismo de sol y playa, quisimos hacer un Santiago de turismo de sol y playa, conectado con Puerto Plata. No funcionó. Hay un cínico que veía hacer el río Yaque en una playa. No funcionó. Hemos soñado con el ecoturismo. El ecoturismo no es masivo, ni aproximadamente por su naturaleza. Lo decía más o menos el presidente Pedro. Nosotros creemos que el modelo a seguir en Santiago es el modelo de turismo de eventos. Como esta semana que tenemos el evento de Pro Cigarro y la ciudad está colapsada de gente del cigarro del mundo entero. No hay una habitación, no hay un restaurante. La ciudad está llena de gente porque tenemos un evento, Pro Cigarro. Por un evento Santiago estaba colapsado. Entonces sería buena idea lo que tendrían que promover muchos eventos. Porque esto es un evento que sucede al año y no sería pertinente hacer grandes inversiones cuando no estén los eventos planificados para que se desarrollen acá. Mira, indiscutiblemente el arrugón que le dieron al presidente del clúster turístico de Santiago, el señor Ramón Paulino, ahí queda plasmado. Me preocupa que informaciones como esta como que no salieron aquí en Santiago. Nosotros recibimos esta información de un amigo y quisimos hacernos eco. El ingeniero Estrella tiene sobrada razón sobre lo que plantea. Ahora yo le pregunto, ¿qué tiempo tiene el clúster turístico de Santiago? Diez años. En verdad yo no sé si han hecho elecciones, no sé si Ramón Paulino es el eterno presidente. Pero sí en favor de Ramón Paulino uno tiene que entender que él es el que ha hecho el gran trabajo. ¿Dónde estaban los empresarios de Santiago en esos diez años que Ramón andaba tocando puertas por ahí para que se conociera el clúster turístico? O pregunto, ¿es porque ahora se está hablando de 250 millones para la promoción del destino turístico de Santiago? Ahí yo me quedo como entre Luca y Juan Mejía, entre dos. Porque aunque el ingeniero Estrella tiene razón en algunos aspectos, en otra quiero dársela a Ramón Paulino del clúster de turismo. Creo que para una desunión lo que nos conviene es trillar el mismo camino que permita que Santiago logre sus objetivos. Ya sea dentro de un gran paso con el ecoturismo, ya sea con el turismo de convención, el hospitalario, pero que sea en base a una unidad.